Siempre queda atrás Hoy es miércoles, hoy es día 6 de septiembre, hoy ha vuelto el colegio y hoy tenemos la inmensa suerte de poder conversar un ratito con una gran actriz, con una mujer a la que admiramos mucho desde hace mucho tiempo y que además va a ser jurado de un festival muy especial que organiza el Ayuntamiento de Madrid. Mónica Regueiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo estáis? Encantados de poder saludarte, Mónica. Muchas gracias por atender a los micrófonos de Sol Radio. Gracias a vosotros, un placer. Bueno, Mónica, el viernes y el sábado empiezan los Premios Madroño, empieza un pasito más de este certamen de jóvenes creadores. Va a haber evidentemente un montón de gente talentosa y joven que han puesto todo su talento al servicio de cortometrajes y en tu caso de microteatro. Digo en tu caso porque tú vas a ser miembro del jurado de microteatro, me parece, ¿no? Así es, sí, con dos compañeras a las que admiro mucho también, con Cristina Vaz y ahí estaremos formando parte del jurado por segundo año consecutivo, lo cual para mí es un honor porque ya el año pasado pude participar y ser testigo directo de lo que tú dices, del talento joven que tenemos en la comunidad, que es mucho y eso siempre se agradece, por supuestísimo. Y, Mónica, tú cuando el año pasado te tocó estar viendo a estos chicos y chicas que han creado estas obras de teatro pequeñitas, bueno, tengo que decir que esto va a ocurrir en la Plaza de España, en el Teatro Soho de la Plaza de España, y el año pasado fue en otro sitio, no pasa nada, pero ¿cómo fue? ¿Cómo es? Porque tú sigues subiéndote a los escenarios sin parar, haces películas, es decir, tienes una trayectoria muy importante de muchos años y claro, ver a estos jóvenes con tanta ilusión es difícil, es difícil hacer un ranking, elegir unos ganadores, ¿cómo se lleva eso? Bueno, es complicado porque además, bueno, es un certamen oficial y la puntuación por la que se escogen y, bueno, pues eso que se valora, tiene muchos parámetros muy diversos y complicados, o sea, que es verdad que no es sencillo, porque responde a la calidad del texto, a la calidad electoral, a la calidad del montaje, a la coherencia, o sea, que no es una simple visión de estar bien o estar mal, entonces es verdad que hay que hacer un trabajo muy exhaustivo, como se merece, porque siempre que se trata además de un concurso oficial, pues toda la gente que participa pone mucho esfuerzo, muchísimo trabajo, mucha ilusión y creo que hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo para valorar que eso, que estamos tratando material sensible y que es gente muy joven, pues a la que le puede marcar este arranque de su carrera, para bien o para mal, entonces intentamos ser muy delicados con eso y lo bueno es que además es muy difícil porque se presentan cosas muy buenas y trabajos con muchísima calidad y eso siempre se agradece, por parte del jurado y por parte del público y denota, pues lo que decimos, un muy alto nivel dentro de los artistas de nuestra comunidad, es fantástico. Por cierto, hablando de público, las puertas están abiertas del Teatro Ojos, si hay algún amigo o amiga que le apetece pasarse por allí, esto empieza a las 7 de la tarde, voy a tener yo el honor de presentarlo, o sea, que te daré un abrazo y un par de besos, Mónica, el viernes, a las 7. Y es maravilloso poder ver a estos participantes, lo que tú dices, con unos ciertos nervios, que por cierto, tú como actriz profesional, ¿esos nervios se mantienen en el tiempo o tú los consigues controlar? Mira, se mantienen totalmente, es que además me hace gracia porque justo ayer hemos estado en la presentación de temporada de los espectáculos de pentación, que este año pues tengo la suerte de estar en uno de los montajes que dirige C.L. Martínez y bueno, había muchísimos artistas y uno de los, de las, de las artistas con las que compartimos temporadas es Lulita Flores y le hacían justo esta pregunta y decía, mira, ¿sabes de lo que me dan ganas a mí siempre antes de estar, de coger, de irme al aeropuerto corriendo, a ver si hay un avión esperándome para salir? Pues eso es, literal. Se sigue manteniendo los nervios siempre. Por cierto, esa obra se llama Animales de Compañía y menudo repartazo, aparte de ti, tienes ahí a unos compañeros, actores y actrices espectaculares y dirigido por F.L. Martínez, ni más ni menos. Efectivamente, hay unos compañeros maravillosos, están Laura Palán, Jorge Suquet, tenía Kiertanad, Carmen Ruiz y estamos en plenos ensayos ahora mismo, disfrutándolos muchísimo. F.L. que se inaugura como director de teatro, no como director porque ya ha dirigido Audiovisual y varios cortos, pero con muchísimas ganas y, bueno, con muchas esperanzas de que le gusta al público, que al final es para lo que hacemos esto. ¿Cuándo se estrena, Mónica? Estrenamos el estreno absoluto, es el 13 de octubre en el Juan Bravo de Segovia, pero ya la siguiente semana, el 18, estamos en Madrid, en el Bellas Artes, seis semanitas. Así que ahí os esperamos a todos. Por supuesto que sí, aprovecho para invitaros a los que podáis, a que vengáis a Sol Radio si os apetece y que charlamos de la obra y animemos a todos los oyentes a que vayan a veros. Ya te daré la data, Mónica, ya lo verás con sí. Genial, ahí estaremos, claro que sí. Pues animar a los oyentes de Sol Radio a que si les apetece, el viernes a las 7 de la tarde, entrada gratuita, el Ayuntamiento de Madrid lleva organizando muchos años estos premios Madroño, este certamen de jóvenes creadores. Por la mañana, a las 11, será el momento de ver los cortometrajes, también tiene las puertas abiertas. Y por la tarde, microteatro. Y seguro que va a ser muy bonito, va a ser muy difícil, pero también va a ser muy gratificante. Y de alguna manera, Mónica, coincidirás conmigo en que ya todos los que están ahí ya son ganadores porque se han presentado muchos proyectos y ya los que están ahí han pasado algo muy difícil, que es que lo hayáis visto vosotros y lo hayáis valorado positivamente. Efectivamente. O sea, que mucha suerte a todos y que animo al público a que vaya a verlo porque lo disfrutará, seguro. Bueno, pues Mónica, infinita gracias por charlar este ratito con nosotros. Un abrazo muy fuerte y nos vemos el viernes. Un abrazo, nos vemos el viernes. Besos y buena mañana. Y ya que Mónica Regueiro ha mencionado a Lolita, a Lolita Flores, que aparte de cantante, pues es una actriz estupenda. Tiene un premio Goya, vamos a recordar que tiene un premio Goya, ni más ni menos. Pues qué mejor que escuchar el Sarandonga y nos ponemos a bailar un poquito. Venga, vamos allá. ¡Vamos! ¡Pero de verdad! ¡Sarandonga, nos vamos a comer! ¡Sarandonga, chingalo con pacalán! ¡Sarandonga, lleno alto del puerto! ¡Sarandonga, que mañana es domingo! ¡Sarandonga, cuchiveri, cuchiveri! ¡Sarandonga, cuchiveri, cuchiveri!